Bueno, como siempre, yo investigando algo para poder compartir contigo, me parece interesante saber el porqué de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora camino por las calles y veo que nadie roba. Hay cosas tiradas en la calle, se pierde una billetera y te la devuelven, o estoy con estas maravillosas flores y nadie se las lleva, ¿no? Y todo, es un respeto total. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿A qué se debe, no? Entonces vi un pequeño informe y me pareció interesante que lo conozcas, porque a veces nosotros no sabemos nada, porque al sistema le conviene que seamos ignorantes. Cuando más ignorantes somos, más fácil de podernos explotar, ¿no? Nos hacen creer en que el mundo es duro, hay que sufrir, que la pobreza existe, que tenemos que tener problemas, que esa es la vida. Pero no, así no es la vida. Si tú te pones a analizar, por ejemplo, de dónde viene la raíz de todo esto, son los gobiernos corruptos. Por ejemplo, tú ves un análisis, más o menos de unos 170 países que yo he revisado, y dentro de los países más corruptos está, por ejemplo, casi toda Latinoamérica, y aunque no lo creas, Chile está en la excepción. No quiero profundizar de países, ¿no? Porque la gente mucho habla de, sí, que tú eres de tal país, ¿no? Pero sí, se nota la honradez, de acuerdo, también al país. Por ejemplo, entre los primeros lugares está Alemania, obviamente, está Holanda, está Luxemburgo, está Noruega, está Suecia, Suiza, o sea, todo lo que es la parte del norte del mundo, porque ya es el norte del mundo, cuando más cerca está el pueblo, más honrados son. ¿Y sabes qué? Acá hay un tema, que no son religiosos, no son católicos, tienen otro tipo de forma de creer en Dios, ¿no? Entonces a nosotros nos hacen creer en Dios, pero si te pones a analizar, ¿quién se lleva toda nuestra plata? Cuando tú llevas una limosna, ¿sabes a dónde se va? Se va al Vaticano. El Vaticano tiene un banco. Y todos ellos nos hacen creer que no al aborto, no al matrimonio gay, no, todo es no, todo es no. Ellos no te dicen al robo, a la mentira, a la estafa, eso no está dentro de los pecados que ellos tienen, ¿no? Pero hacen creer al mundo que nosotros todos somos pecadores, menos ellos, ¿no? Entonces si tú quieres analizar, yo te voy a dejar un link para que veas, incluso hay un estudio en el cual explica que los países aparentemente más pobres son los que más dinero tienen. Si tú te pones a analizar, Perú tiene más dinero que Alemania. Alemania no tiene sembríos, Alemania no tiene minerales, Alemania no tiene muchas cosas que Perú sí tiene. El Perú tiene minerales, tiene las mejores frutas, las mejores verduras, tenemos todo, pero nos dicen que somos pobres. ¿Para qué? Para que aceptemos eso y nos dejemos explotar. Y bueno, termino con una frase que me gustó mucho que dice las bibliotecas están vacías y los gimnasios están llenos. ¡Auquiense!